Con el libro primero, a continuación, los mismos sonidos de la, sol, mi, que hemos trabajado hasta este momento, hasta el ejercicio número 43, ahora tienen la inclusión de un intervalo nuevo, debido a que antes usamos siempre la, sol, sol, mi. Para llegar al la siempre pasábamos por el sol y para llegar al mi también siempre pasábamos por el sol, eso implicaba que tenía ya una segunda mayor, sol, la, sol y una tercera menor, sol, mi, sol. Pero olvidamos que podríamos hacer también el intervalo extremo, la, sol, mi, mi, la, mi, la, mi. Y aquí tenemos unos ejercicios para practicar ese salto de cuarta justa. Cuando usted tenga la, sol, fa, mi, la, mi, acaba de pasar por cuatro grados de la escala, por eso se llama cuarta. Y es justa porque tiene los semitonos que son dos tonos y medio o cinco semitonos para completar una cuarta justa. Es cuarta por los cuatro grados y es justa por los cinco semitonos o dos tonos y medio que tiene. El ejercicio número 44. Entre paréntesis hay unas notas que hacen referencia al sol con el propósito de acordarnos cuando pasábamos por ahí apoyándonos en el sol. Pero si no lo necesitas ya, puede pasar de una vez directo a la cuarta. El ejercicio 45. Mi, la, sol, mi, la, mi, la, sol, mi, sol. El ejercicio número 46. La, mi, sol, mi, la, sol, mi, la, sol. El ejercicio número 46. El ejercicio número 46. El ejercicio número 46. El ejercicio número 46.